Música Y así que los amigos siguen los santos a los semillas esta noche para todos ustedes Hola pues ahí para las familias sonido por supuesto Esta noche que estamos en velación de la Virgen de Guadalupe Por supuesto los amigos de San Marco Guerrero Andale nos vamos con otro tema bonito Para que sigan bailando y sigan gozando Y dice a manera de la bata y pasión perfectamente para ti Y dice Música Música La luna de su casa del mallero 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 Música Música Cómo descanita con él es el barrio es el de guerra No pasa ya, caliente, no recuerdo el suelo como No me cuento que se pasa, con el cuello en el corazón No me cuento que se pasa, con el cuello en el corazón No me cuento que se pasa, con el cuello en el corazón Música 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 Sigue 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 Y arriba los bailadores Que se ve esa mulla que estamos defiendo señores y señores Celebrando a la Virgen de Guadalupe por supuesto La Reina de México Emperatriz de América Ahora me parece los amigos de Marco Guerrero Los amigos de Sabino por supuesto Que bonitos son bonitos Y sigan bailando sigan cruzando Con los temas bonitos que traemos El veritito con chuapa dice La banda Y salió Música 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 Música